En este último bloque de Parque Abierto TV, te anticipamos la cartelera del cine IMAX y revivimos la presentación, en la que jóvenes músicos del parque ejecutaron una variedad de composiciones, desde el barroco hasta el tango. Bueno, al principio uno está nervioso, se sienta nervioso, pero una vez que entras al escenario y das ese primer, como esa primera nota que tocas, ahí ya se te pasan un poco los nervios y ahí ya sale todo fluido y con la gente, la calidad de la gente fue muy lindo escucharte, fue los aplausos, los gritos desde atrás de nuestros compañeros que nos acompañaban, nos apoyaban, el profe también. Y después tocando todos juntos, bueno, somos todos amigos, entonces es lindo terminar cerrando todos juntos. Lo practicamos, estudiamos mucho, estuvimos mucho y sí, dijimos, bueno, ahora hay que darlo todo acá, todo lo que aprendiste, dalo todo ahora y eso fue lo que hicimos. La verdad que un gran gusto poder participar de esta orquesta, yo empecé este año, así que nada, todos los días se aprende algo nuevo con el profe Diego. La verdad que tenía ideas un poco menos optimistas, pero ahora veo esto y me alegro mucho de haber llegado hasta este lugar. Personalmente quería tocar el piano en su momento cuando estaba en primario, tenía algo así de 10 años y me regalaron un violín, que era lo que habían encontrado y lo que les pareció mejor. Y nada, desde ahí me enamoré del instrumento y vengo practicando desde hace 7 años por ahí. Yo creo que encontré mi lugar. Creo que cada año van creciendo, también se suman otros chicos, eso es importante también, y el nivel también va aumentando, que quedará para el futuro que cada uno desee, como por ejemplo, quizás entrar a la orquesta del Parque del Conocimiento. Por ahí las vacaciones a veces paran un poco los chicos, que es normal, ¿no? Es como, quizás un poco como el deporte, si uno deja de estar en training, a veces hay que recuperar eso después, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios los chicos también durante las vacaciones, como las vacías aún a muchos siguen estudiando, entonces eso hace que se mantenga, entonces se recupera rápido, digamos, en ese momento. Sí, la verdad que sí, hay muchos chicos talentosos. Acá igual lo principal es mucho estudio y mucha disciplina, ¿no? El talento es parte, ¿no? Pero realmente el trabajo que se hace día a día es lo que hace la diferencia al final. Y bueno, creo que esta noche se pudo apreciar eso. ¡Gracias! Los invitamos al servicio que ofrece la Biblioteca Pública de las Misiones, el servicio de valija viajera, que consiste en un maletín con material bibliográfico, donde las instituciones que lo requieran puedan solicitarlos a través de correo electrónico o WhatsApp que tenemos de informe. Este servicio está pensado para todas las instituciones, ya sea a nivel inicial, primario, secundario o universitario. Y el material en sí lo armamos en base a la necesidad de la institución. Es decir, podemos armar una valija con cuentos, literatura misionera, libro de medicina. Gracias. ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ajúdame! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay una lista de espera porque ya está lleno el cupo, pero siempre hay lugarcito para el que tiene las ganas de venir a conocer un poco de yoga. Para eso tienen que registrarse o informarse a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública de las Misiones. Hacemos primero unas pre-asanas para calentar un poco el cuerpo, después hacemos unas crillas que son unas técnicas de limpieza, después hacemos las asanas que son las posturas, después hacemos algo de pranayama que es el control de la respiración, después hacemos un poco de meditación, relajación y volvemos a nuestras casas livianitas y felices. ¡Suscríbete!